En este mes de octubre, a partir del 1 al 30 de octubre, vamos a realizar la campaña de vacunación de peste porcina clásica en estos dos cantones, tanto Girón como Santa Isabel. La peste porcina clásica es una enfermedad viral, es altamente contagiosa para la especie porcina, tanto doméstica como salvaje. Es una enfermedad que se puede prevenir mediante la vacunación, mediante tratamiento con antibióticos no se puede realizar, la curación simplemente es prevención. Esta enfermedad produce una alta mortalidad de los animales que no han sido vacunados contra la enfermedad, produce, en general se producen manchas a nivel del cuerpo, el animal se produce decaimiento, deja de comer, pasa lo más echado con temblores y posteriormente, en un lapso de 8 a 10 días, dependiendo de la resistencia o inmunidad del animal, el animal muere. En sí, la peste porcina clásica no se transmite a las personas, pero al consumir esa carne, nosotros estamos haciendo una manera de contagio para otros animales. ¿Por qué razón? Porque muchas de las veces los residuos de cocina o restaurante son utilizados para la alimentación de otros animales. Nosotros vamos a estar realizando la campaña durante 30 días, recorriendo con las brigadas de vacunación. Va a estar mediante megáfonos, parlantes, recorriendo cada uno de los sectores. Igual también acá tenemos un técnico, que es el doctor Marco Pintado, que él es el técnico de la zona. De pronto puedo indicar el número de teléfono, que es el 0-9-89-91-90-91. Dentro de la vacunación, lo que hace el brigadista es colocar la vacuna, colocar un arete o identificador y emitir el certificado de vacunación. Esto tiene un valor de 1 dólar 40 por cada animal. Dentro del programa sanitario por signo, uno de los requisitos es la identificación. ¿Por qué razón? Porque nosotros podemos hacer la trazabilidad o el seguimiento, desde que el animal nace mediante la vacunación y hasta su muerte. Aparte de ello, que es un requisito para poder ingresar a las ferias de comercialización de ganado. Entonces, el animal tiene que estar identificado. Posteriormente, va a salir una resolución donde que obligatoriamente tienen que estar los animales con el arete, con el certificado de movilización, para poder circular dentro del territorio ecuatoriano. En caso contrario, se puede considerar también como animales de contrabando. Entonces, Agrocaridad tiene toda la potestad de decomisar y destruir a sus animales que están sin arete o sin identificación.